Hola a todos, espero que estén muy bien Bueno, en el video de ayer apenas nos estábamos quejando del mal clima de que deberíamos que llueva Y vean esto, según el pronóstico del clima decía que iba a llover toda la semana Está despejadísimo hoy el día Lo cual está perfecto Entonces vamos a aprovechar para hacer lo que habíamos dicho Pintar todo lo que va a ser el encierro de los tegus Vamos a aprovechar para sacar a los tegus al sol Vamos a aprovechar para sacar a Rosco al sol Yo creo también a los dragoncitos barbudos Vamos a meterle velocidad y aprovechar que hoy el día está delicioso Ok, aquí tenemos a este muchachón que le oyó a las hembras Aquí tenemos a las hembras Y aprovecho de una vez también para subirle el nivel a Chimuelín para que tenga más agua Ahorita también le subimos nivel a las tortugas que también les hace bastante falta más agua Y por acá ya tengo todas mis maderas Que ahorita me voy a poner a pintar Y ya saqué el buen Rosco Paso Chiquilín Le puse esta tabla por si se quiere esconder Que mejor se ve para allá en vez de que esté intentando saltarse Y que disfrute del solecito Pero pues bueno, vamos a meterle velocidad Porque miren, quiere comenzar a nublar Entonces vamos a meterle velocidad Vamos a apurarnos ¡Gracias! 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 Pues se le acabó la magia Este día tan hermoso mis amigos Ya se empezó a nublar Ya metí a Rosco Ya metí a los Tegus Y pues ya voy a meter mis cosas Ya solo me faltó Las orillas de esta Esta Y eso Y acabamos Todas las demás Ya quedaron las demás paredes Y las que voy a ocupar para Rosco Para su zona seca Ya quedaron todas pintadas de los dos lados Perfecto De hecho ya hasta están secas Sí Están bien secas Pero Aquí la lluvia empieza De la nada mis amigos Así que Vean nada más Allá como se ve Así que mejor voy a meter todas mis cosas Y a mañana le seguimos Ok ahora sí Día nuevo Ahora sí ya terminé Todas las tablas Ya están todas las paredes Ya está también La de Que va en el suelo Ya quedaron todas listas Ayer llegué temprano Me dediqué a pintar Ya no grabé Porque me lancé al Humpty Bot Por el Pitmos Me agarró el agua horrible Terminé bien empapado Entonces ya no quise venir a Hacer nada Me fui a bañar Y ya ni salí para nada Pero Ahora sí vamos a meterle velocidad Vamos a terminar ya El encierro de los Tebus Desgraciadamente Otra vez no tenemos luz No sé qué problema hay Otra vez con la electricidad Ahorita viene mi técnico Para solucionarme Pero pues bueno Vamos a aprovechar Que todavía tenemos luz Allá afuera Que es buena hora Es temprano Y pues bueno A lo que viene el técnico Vamos a meterle velocidad Ya para terminar E instalar esto Porque Va a estar pesadito Pero bueno Vamos a Primero que nada Vamos a mover A Teniente Dan Y a la Goferus Vamos a echarlos Para acá A Rosco Yo creo que también De una vez Vamos a sacar A los A los Guppies Hay que vaciarla De los Betas Hay que ver Donde vamos a echar Los Betas Yo creo Los Plecos Los echamos acá Con Con Randall Ay Ay Bueno Vamos a meterle velocidad Vamos a meterle velocidad Vamos a meterle velocidad Los eachones Donde vamos a dejarla Vøres Val Cuando Vamos a meterle geometry Listo, ya quedó Ya nada más falta pues meter Aquí la tira donde van a ir los focos Para que se calienten La zona donde van a tener sus Sus madrigueras para que se metan a dormir Pero considero yo que está De muy buen tamaño, pueden caminar Pueden escarbar, tiene bastante pitmos Falta ponerles Sutina para que se metan a A nadar y todo, pero Considero yo que quedó de Muy buen tamaño para ellas Creo que quedó Pues más que perfecto Vamos a ver que tal les va apareciendo Lo hice pues bastante alto Esperando que no se vayan a A saltar, que no vayan a escalar y a Y a salirse, vamos a ver si Si esta altura es más que suficiente Y si no, pues le vamos a tener que poner Pues una tapa de malla Para evitar que se salgan Pero yo digo que No van a alcanzar a salirse Ok, vamos entonces a instalar Los focos Listo mis amigos, pues ya terminé El encierro de los tegus Ya no pude grabar muchas cosas Porque ya me vinieron a A poner la luz y todo Pero Siento que se ve bastante bien Espero que no se salga Todavía falta hacer algunas otras Modificaciones, pero Así es como se ve El nuevo encierro de los tegus Ya, I can't even focus on a sleeping You're so pretty every day I'm thinking Baby, could you help me cause I'm freezing If it wants to see me, it's cause it means me You say that you will love me every night and day And I promise you that I will do the same I know that nobody will love you the same way Yeah, you're so easy to love And I like when you say I'm the one, you're so easy to love Yeah, you're easy to love Yeah, you're so easy to love Pues aquí lo tienen mis amigos Ya ha terminado por fin el encierro de los tegus Como les dije, todavía faltan algunas mejoras Como por ejemplo Quiero meter algunos troncos chaparritos No muy altos Porque pues estos animales no son como ni igual A que necesiten escalar Unos troncos pequeños para poner en el centro Para que no se vayan a escalar No los vayan a ocupar como banquito Y se vayan a salir Algunos tronquillos para que se vea bonito Aún falta poner las madrigueras Para que ellos se puedan esconder Puedan pasar ahí la noche Yo creo poner más puntos focales Aunque sea otro punto focal Porque pues ahorita tenemos este Aquí en el centro Pero de repente entre ellos mismos Enciman y se andan peleando Entonces a lo mejor poner otro en esta zona igual A lo mejor aquí poner el nido Bueno el escondite Y a lo mejor aquí poner un techo Para que el escondite va a hacer que se levante Pero pues para que ellos no tengan acceso O facilidad de salirse Pues aquí simplemente ponemos un techo Y ya no hay ningún problema Entonces pues bueno Siento yo que quedó bastante bien Tienen bastante espacio Hay muy buena temperatura Aquí ya tienen su tina Para que se metan a bañar Se metan a hidratarse Pues sustrato para que estén cómodos No estén en contacto directo con el suelo Entonces siento yo que quedó bastante bien Claro después de estar En unas tinas súper pequeñas A tener todo este espacio Bueno pues creo que la verdad Pues está perfecto para ellos Pueden caminar sin ningún problema Pueden estirarse Pues de poco a poco Como les dije Vamos a ir mejorando Aquí las cosas Yo sé que a veces me tardo mucho Pero pues Hay muchas otras cosas que hacer Entonces Pues muchas veces Falta de presupuesto Etcétera Pero pues de poco a poco Le vamos invirtiendo En los encierros de los animales Para que estén cómodos Después hay que Hacer el del pequeñín El del nuevo No lo quiero meter acá Porque siento que las hembras Lo van a estar molestando mucho Me lo van a estresar Más de lo que ya está De por sí Porque pobrecito Como que todavía Le está costando adaptarse Pero pues bueno De mientras Un terrario más Para las hembras Ya quedó listo Me gustó Me gustó bastante Y pues vamos a ver Que tanto aguanta Y pues esperemos No tener problemas de fuga Ahora Lo que sigue Para próximos videos Lo que les dije Hay que sacar A los pupis Simplemente recorrí Pero hay que sacarlos Me los tengo que llevar Hay que sacar Esta tina De los Molis Y de los betas Porque aquí va a entrar Justamente La tina Para Rosco El del peque Yo creo Lo vamos a jalar Más para acá Vamos a ver Cómo acomodamos Para poder Tener acceso Tener libre Y pues ya Para que también Este pequeñín Este cómodo Tenga su área seca Para que pueda salir A secarse Y a tomarse foco Sin ningún problema De todas formas Por ejemplo Hoy estuvo bastante bonito El día Hoy hizo bastante sol Me dio chance De sacar a los dragones Barbudos Saque un ratito También a Rosco A que camine Que se desestrese Se estire Esperemos que ya Los próximos días También estén así De ricos Ya para poder sacar A los demás animales Necesito sacar A las iguanas al sol Necesito sacar A los salvator Al sol Necesito sacar A la goferus Al sol Entonces Esperemos que el clima Vaya mejorando A poco a poco Pero Pues bueno En ese sentido No podemos acceder mucho Ya no es cuestión De nosotros Pero Si es cuestión De nosotros Tener a nuestros animales Como unos encierros Para que estén cómodos Aunque sea Aquí adentro Hay que comprar Unos focos Mega Rey Hace falta todavía Mucha inversión Cambiar muchas cosas Pero De poco a poco Lo podemos ir logrando Vale Entonces Déjenme en los comentarios Que opinan De este encierro Les gusta Les parece Están satisfechos Con el resultado Creen que lo van a disfrutar Los tegus Y les digo Todavía falta Mejorar algunas cosas Meter troncos Necesito conseguir Algunos troncos bonitos No ramas O sea No ramas Como las que metimos Con las iguanas O los varanos Sino Troncos Chonchos Para que puedan subir Desgastar las garras Este padre Y esté decorado De forma Que se vea Atractivo Que la gente pueda venir Y decir Ahora le quedó Quedó bastante chido Pero Déjenme en los comentarios Que les parece Este encierro De los tegus Díganme Que mejores Les podemos hacer Que sugieren Para Rosco Que sugieren Para el otro tegu Entonces Ya saben que aquí Todos los comentarios Se leen A todos se les da corazón Buenos o malos Ya no me importa Ya no contesto A todos los comentarios Obviamente Si ya son pasados De otros videos Ya no Estoy Leyendo los comentarios Al día Hasta el próximo video Dejo de contestar Los comentarios Dejo de dar corazones Pero Déjenme todos los comentarios Que quieran Todas las opiniones Son válidas Vale Así que Espero que les haya gustado Este video Espero que disfruten Tanto como yo El ver ahora A los tegus En un lugar Más espacioso Donde puedan estirarse Y caminar Sin ningún problema Y bueno Vamos a seguir disfrutando De estos muchachones Vale Así que cuídense mucho Los quiero Nos vemos para la próxima Bye Bye